Todo lo que soñé era mentira Tus ojos inocentes me engañaban Y tus labios que tanto me besaban Poco tiempo después me maldecían Tu pecho de mujer, nido de hielas Destrozó el corazón que te adoraba Ya mañana sabrás lo que son penas Todo en el mundo para ti acabó Sembraste en mi vida Los odios y los rencores Recoge la cosecha De tus falsos amores Yo ya no soy el mismo En mi todo murió Tú no vales un rato de tristeza Todo en el mundo para ti acabó Sembraste en mi vida Los odios y los rencores Recoge la cosecha De tus falsos amores Yo ya no soy el mismo En mi todo murió En mi todo murió Tú no vales un rato de tristeza Todo en el mundo para ti acabó Tú no vales un rato de tristeza Te lo vales un rato de tristeza Y yo ya no soy el mismo Gracias.